Ahora algunos políticos de Estados Unidos va a declarar que los estamos invadiendo. Si vamos a esas, pues ahí le invito a que escuche el corrido de los tigres del norte. Somos más americanos. Ya después que lo escuche, hablamos. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra, y no vengo a verles guerra. Soy hombre trabajado. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclado con español, y si en los siglos volvamos, somos más americanos, somos más americanos, y si en los siglos volvamos. Y si en los siglos volvamos, nos compraron su dinero, las aguas del río Bravo. Y los quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah, no se llenaron. El estado de Wyoming, también nos lo arrobataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy vestido. Somos de todos colores, y de todos los oficios. Y aunque le duele al vecino, somos más americanos, somos más americanos, que todos hicimos los gringos. Y finalmente la historia, aquí se sentó en la gloria, la poderosa nación. Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español. Y si en los siglos volvamos, somos más americanos, somos más americanos, que el hijo de antrozajón. y si en los siglos volvamos. ¡Suscríbete al canal!